Adelante. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia de este espacio. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, un territorio con alta incidencia de la COVID-19 en el país. Hoy estaremos comentando de las medidas de aislamiento que implementan las autoridades, la creación de centros para proteger la salud de enfermos de la COVID-19, sus contactos y sospechosos de contraer la enfermedad. En este momento, en la provincia de Granma, cerca de 2.000 personas permanecen aisladas, la mayor parte de ellos por ser contactos de pacientes con PCR positivo. Para ofrecer más detalles sobre este tema, invitamos a nuestro estudio a la doctora Kenia González, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud en Granma. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro estudio. Coméntenos cómo ha actuado la Dirección de Salud y las máximas autoridades de la provincia ante el incremento de casos del nuevo coronavirus. Sí, buenas tardes. Precisamente para dar respuesta al incremento del número de casos que hemos venido experimentando en los últimos días, en la provincia se ha incrementado el número de capacidades de cama con el objetivo de garantizar el aislamiento oportuno a todos aquellos casos que lo necesiten. En el caso de los centros de confirmado, hoy la provincia tiene 10 centros de pacientes confirmados y con una dotación de camas de 822 camas. Para el caso de los sospechosos, la provincia cuenta con un total de 7 centros y una dotación de 722 camas. Y en el caso de contacto, la provincia tiene un total de 30 centros que incluyen centros en cada municipio para una dotación de 2,924 camas, lo que hacen un total de 4,448 camas hoy con la que cuenta la provincia para el aislamiento de todos aquellos pacientes confirmados, sospechosos y contactos. Ciertamente, doctora, desde hace algunos días los casos de COVID-19 en Granma han ido aumentando. Estamos hablando de crear más capacidades de hospedaje, camas, condiciones de alimentación, de higiene. Coméntenos un poco de este tema. En cada uno de estos centros de aislamiento, para todas las diferentes categorías, se le garantiza al paciente tanto su atención médica como su atención de alimentación y habituallamiento. Estos centros están vinculados todos a unidades de gastronomía y de la empresa de alojamiento que le garantizan la alimentación requerida al paciente. En cada uno de estos centros también están presentes las dietistas, que son las que establecen el menú, teniendo en cuenta las características de cada paciente y los requerimientos alimentarios y nutritivos de acuerdo a la patología que puedan presentar los mismos. Esta es la situación de la provincia de Granma en cuanto a las medidas de aislamiento. En próximos contactos informativos estaremos ofreciendo más detalles de cómo actúan las autoridades de salud y del gobierno en Granma para proteger la salud de los enfermos de la COVID-19. Gracias. Gracias.